Música Cachando, 3, 4, 3, 4 Silencio, 1, 2 Rift de guitarra, 1, 2, 3, 4 Música 1, 2, 3, 4 Música Si tú tienes el sol para acá Tienes que tener Tienes horas con el cerebro Tienes que brillar Cantando, aquí no estoy por cantando Tienes que brillar Tienes que brillar Tienes que brillar Cantando, aquí no estoy por cantando Tienes que vivirás Tienes que vivirás Divido, un, dos, tres Que brindo tu amor será y la siembra crecerá y la siembra crecerá cantando, cantando cantando, cantando y se ponen vosotras llenando de escurridas cantando, cantando y se ponen vosotras llenando de escurridas cantando, cantando y se ponen vosotras cantando, cantando cantando, cantando 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 Joder, vos que has nato, vos que has nato, ba-da-da, ba-da-da, gran fecha.